Que gusto verte, que buena suerte Hoy que a mi lado estas, no te arrepentiras Dejar entre tus brazos mi vida y amor Si me dices que si Solo tu amigo soy, quisiera algo mejor Contigo ir a pasear, tu boquita besar Y tu puedes realizar mi sueño de amor Si me dices que si Cuando seamos novios verás Yo no te dejaré, solo que tu no pidas Cuando seamos novios verás Que gusto cantaré, la canción que me pidas Ayer hablé de ti en la radioestación Pero yo le mentí al señor locutor Pues le dije que ya habías guardado mi amor Allá en tu corazón Cuando seamos novios verás Yo no te dejaré, solo que tu no pidas Cuando seamos novios verás Cuando seamos novios verás De gusto cantaré, la canción que me pidas Yo no te dejaré, solo que tu no pidas No te dejaré, solo que tu no pidas Lo de tus brazos verás Y te dejaré, solo que tu no pidas Como te dejaré, solo que tu no pidas Gracias.